Lo que me motiva a participar en el Fondo de Apoyo Estudio Es esa emoción que uno siente cuando ve un estudiante que tiene tantas necesidades para poder culminar su carrera Estamos apoyando a chicos de octavo, noveno y décimo semestre Lo hemos hecho a través de la fiduciaria Lo cual quiere decir que la asociación no maneja esos dineros sino están allá salvaguardados y desde ahí son distribuidos a los estudiantes Pero ¿cómo llegan a los estudiantes? Esto es a través del Fondo de Apoyo Estudiantil que está integrado por la directora de Bienestar por la coordinadora de egresados de la facultad y por unos estudiantes incluido el director de la carrera La carrera de Administración de Empresas desde el año 2018 ha tenido una relación muy fuerte con la Asociación de Egresados de Administración de Empresas Se creó un fondo de apoyo en el cual ha permitido que por lo menos 18 estudiantes y se esperan que sean más, reciban ayuda no solamente para las fotocopias para la matrícula o para comprar computador sino un apoyo para que nuestros estudiantes no tengan inconveniente alguno para desarrollar su actividad académica Como coordinadora del programa de egresados egresada de la facultad y profesional de la Dirección de Bienestar invito a todos los egresados de la Facultad de Ciencias Económicas a que participen en esta iniciativa para que podamos apoyar a que estudiantes con excelente rendimiento académico y que pertenecen a los programas de pregrado de la facultad puedan terminar con su proceso académico de manera satisfactoria La Dirección de Bienestar en nombre de la facultad quiere darles un parte de tranquilidad ya que nosotros participamos activamente en la selección de los estudiantes que son beneficiarios de cada uno de los apoyos que estamos dando desde el primer semestre del 2021 Y yo los invito a que participemos haciendo las donaciones porque esto es una bonita labor y es el inicio para llegar a grandes logros y que los estudiantes de la Nacional sean visibles y puedan culminar su carrera Si eres o has sido estudiante, docente o administrativo y quieres ayudar a un estudiante de Administración de Empresas de último semestre de la Universidad Nacional de Colombia solo tienes que ingresar a www.adeun.co.es y hacer tu aporte Universidad Nacional de Colombia Proyecto Cultural, Científico y Colectivo de Nación